Tienes una boquita Tienes una carita, hermosa que provoca, también me encanta Con ese cuerpo hermoso, con su cuateño gozo, como me encanta Son tantas cosas bellas, pero nada le llega a esa cosita que me ataranta Todas las cosas bonitas que a ti te adornan No se compara con la que tú me enamoras Por tu forma de querer, por tu modo de mirar Por tu manera tan linda, tan linda, tan linda, tan linda de amar Por tu forma de decir, por tu modo de besar Por tu forma de querer, que me vuelvo loquito, loquito por ti Si es la cumbre, chiquitita Tienes una boquita, rica tan exquisita que a mí me encanta Tienes una carita, hermosa que provoca, también me encanta Con ese cuerpo hermoso, con su cuateño gozo, como me encanta Son tantas cosas bellas, pero nada le llega a esa cosita que me ataranta Todas las cosas bonitas que a ti te adornan No se compara con la que tú me enamoras Por tu forma de querer, por tu modo de mirar Por tu manera tan linda, tan linda, tan linda, tan linda de amar Por tu forma de decir, por tu modo de besar Es tu forma de querer, que me vuelvo loquito, loquito por ti Por tu forma de querer, por tu modo de mirar Por tu manera tan linda, tan linda, tan linda, tan linda de amar Por tu forma de decir, por tu modo de besar Es tu forma de querer, que me vuelvo loquito, loquito por ti